Las autoridades en la ciudad de Cali lograron capturar a estas personas indicadas al parecer de asesinar a Luis Carlos Rincón Zuluaga, un agente de policía retirado, crimen que se registró el 20 de junio del año 2014, en un aparente hecho de intolerancia y también se les atribuye el homicidio de un menor de 17 años en octubre de 2015 en la modalidad de sicariato. A estos individuos se les indica de varios delitos según explicó la policía. Se realizó la captura de alias Biwis y alias Kevin Conde, estos dos individuos habían al parecer cometido un triple homicidio en el mes de junio, donde se inició la investigación de este triple homicidio, se empezaron a realizar las tareas por parte de la fiscalía, el programa metodológico y andamos con la captura de estos dos individuos. Es de resaltar que estos individuos utilizaban o acudían a sitios de santería por intermedio de sus familiares para evitar la captura. Durante todos estos procedimientos que nosotros realizamos de seguimiento, pues dimos con la captura de estos dos individuos, igualmente para el esclarecimiento de otros delitos, de otros homicidios que ellos habrían cometido en la Comuna 2 y en otras comunas del oriente de la ciudad. Juan Carlos Sánchez, de 18 años, murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Variante, a la altura del barrio Ciprés de Cartago. Al parecer, el conductor de un vehículo de servicio público no se percató el paso de la motocicleta y embistió a los ocupantes cuando ingresaba a la doble calzada. Producto del impacto, los motociclistas salieron despedidos hacia el carril contrario, donde un vehículo que circulaba en ese sentido les pasó por encima provocándoles graves lesiones, especialmente a Juan Camilo, quien falleció minutos después. El conductor del vehículo que pasó por encima de los jóvenes se habría dado a la fuga. Ella es de Ana Patricia Varona, de 26 años, asesinada al parecer por este hombre identificado como Milton Fabián Romero. El ataque de este sujeto, compañero sentimental de la víctima, se dio en el corregimiento El Cabullal, zona rural de Candelaria. Según las autoridades, la víctima fue atacada con arma blanca y delante de su pequeña hija en ese sector. La policía judicial recogía allí todo el material probatorio, lo ponemos a disposición de la autoridad competente, en este caso la fiscalía, la cual emite una orden de captura por el delito de feminicidio. La policía recibe una información del lugar donde se encontraba esta persona, inmediatamente procede allí para hacer efectiva esta orden. De esta persona podemos decir que pues ella tenía un proceso allí ya de separación, hacía aproximadamente dos meses que no convivía con su pareja sentimental. El día 22 pues llegó allí y la agredió físicamente con un arma cortopunzante, desafortunadamente le ocasiona lesiones. Podemos decir que pues esta persona en el momento que fue allí encontrada, inmediatamente pues no se opuso allí a la orden de captura y posteriormente esta persona aceptó allí los cargos los cuales se le estaba imputando.